Buenas tardes a todos, soy Javier Peña Poza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de RADO en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros la segunda clase virtual de esta tercera evaluación o la decimocuarta clase virtual de este curso académico 2014-2015 en la cual vamos a ver la segunda parte del tema 1 de la asignatura de tecnología el tema titulado internet, las comunidades virtuales la primera parte del tema 2 del bloque temático 4 de la asignatura de matemáticas el estudio gráfico de una función y por último el tema 2 del bloque temático 6 de asignatura de acción naturales los agentes geológicos externos como ya viene siendo habitual este tipo de clases virtuales vamos a empezar por la asignatura de tecnología siguiendo como hoy comenté anteriormente la segunda parte del tema 1 de esta tercera evaluación de este primer tema, donde se estudian las redes sociales que consisten en, digamos que cuya explosión tiene lugar en el año 2002 cuando comienzan a aparecer sitios promocionando los círculos de amigos en línea y este tipo de aplicaciones potencian el surgimiento y desarrollo de las redes sociales que se desenvolven en tres ámbitos en primer lugar ayudan a poner en común conocimientos en segundo lugar ayudan a encontrar e integrar intereses y en tercer lugar ayudan a hacer cosas juntos las redes sociales temáticas son un tipo de redes de especialización donde existe un tema de interés particular y una área de colaboración es un conjunto de personas que aportan un trabajo a un proyecto con un objetivo común algunos ejemplos de redes sociales pues pueden ser facebook, 20, twitter, youtube, flick o myspace y proporcionan una serie de herramientas a estas redes como la actualización de la libreta de direcciones la existencia de unos perfiles visibles o la capacidad de crear nuevos enlaces y también este tema se estudia la tecnología wiki que consiste en un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios cada uno de los cuales incluye su propia información acerca del tema pasamos ahora a estudiar la primera parte del tema 2 del bloque temático 4 la asignatura de matemáticas de esta tercera evaluación donde se van a ver las primeras características de una función que se van a representar en un plano cartesiano en primer lugar tenemos el dominio que sería el conjunto de valores de la variable independiente x para los que existe la función es decir, para los que existe un valor real de la variable dependiente y existen funciones para las que el dominio es el conjunto de los números reales en el caso de la mayoría de ellas pero en otros esta variable independiente está en el denominador por lo que el dominio será aquellos valores en los que no se anula el denominador es decir, en aquellos valores para los que el denominador no se hace cero eso es donde dan el dominio de esa función también tenemos la imagen o recorrido de una función que sean aquellos valores de la variable dependiente que tienen algún valor de la variable independiente que se transforma en él por la función o dicho de otra forma serían el conjunto de valores que puede alcanzar una función también tenemos otra característica sería la continuidad una función será continua si se puede representar con un solo trazo en los casos en los que no se puede representar así se denomina discontinuo y también tenemos un otro término que es la periodicidad una función será periódica cuando los valores que toma se repiten cada cierto tiempo por último para llevar a finalizar esta clase virtual vamos a ver el tema 2 de bloque temático 6 de asignaturas ciencia actuales que es algo más extenso que lo que hemos estudiado hasta el momento de asignatura de tecnología y de matemáticas los agentes geológicos externos que es el tema sobre el que se centra en este tema 2 de bloque temático 6 son los elementos de la actualeza que pueden alterar la superficie terrestre debido a su acción dinámica como por ejemplo el agua el hielo el viento o los seres vivos todos ellos son capaces de interaccionar con las formas preexistentes de relieve mediante procesos de metalización erosión transporte y sedimentación recordad que el proceso de metalización consiste en la fragmentación y alteración del material y recoso por la acción de agentes geológicos y puede ser de 3 tipos física o mecánica química o biológica el caso de la erosión consiste en el desgaste que sufren los materiales por la eliminación de alguna de sus partes y dependen de varios factores la naturaleza de las rocas la disposición de las rocas la pendiente topográfica o el clima el transporte consiste en el traslado de las partículas desde su origen hasta un lugar más o menos lejano y se puede llevar a cabo diferentes formas por ejemplo una forma de disolución suspensión saltación o por el gasto y el último de ellos sería la sedimentación los materiales en este caso se depositan en capas o estratos de forma que la más antigua va quedando debajo de las más modernas que se depositan sobre ella respecto a la clasificación de los agentes geológicos externos pues tenemos por un lado el agua cuya abundancia en nuestro planeta y su movilidad hacen que su acción geológica sea muy importante tenemos el viento que es muy activo y que realiza procesos de erosión transporte y sedimentación también tenemos los seres vivos que existen dos tipos de acciones tenemos las acciones destructivas y las constructivas la litología que consiste en la erosión de un terreno en función de las clases y estructuras de las rocas y el tiempo los procesos geológicos recordad que necesitan grandes periodos de tiempo para poder desarrollarse respecto al relieve de los modelados el relieve es el resultado de la influencia de los procesos geológicos el tipo de agente geológico externo que actúa y la litología del terreno determinan las formas características del relieve que es lo que se denomina como modelado de esa forma podemos tener un modelado glaciar donde los glaciares son muy grandes son grandes acumulaciones naturales de hielo situadas sobre los continentes que se desplazan lentamente ladera abajo de las montañas y también tienen diferentes partes como por ejemplo una zona de acumulación o la zona de ablación existen diferentes tipos de glaciares tenemos los glaciares de valle o alpinos y los casquetes polares o islandis que son las opciones que caben en el mar los glaciares pueden provocar el arranque de bloques de roca la gelificación y la fricción sobre las rocas del fondo del glaciar existe también otro tipo de modelado que sería el modelado por aguas salvajes y torrentes que producen acciones devastadoras por destrucción del suco vegetal o por acción de la deposición de materiales arrastrados las aguas salvajes dan lugar a modelados muy pintorescos como las blandas lands las chimeneas de ala o los lenares y bueno todos los torrentes varían la acción geológica según sus partes en función de que nos encontramos en la cuenta de recepción en el canal de desagüe o en el cono de dirección existe otro tipo de modelado que se ha modelado por ríos ya que los ríos son agentes que erosionan transportan y se alimentan muy activamente en un curso de un río se distinguen tres estamos estaría por un lado el curso alto que es la zona donde nace el río las cascadas y cataratas que se consisten en los saltos de agua cuando la corriente fluvial se encuentra rocas de distinta dureza el curso medio que sería la zona cuya pendiente es menor y el curso bajo donde predomina la sedimentación ya que la pendiente es muy baja algunos ejemplos de modelados fluviales pues pueden ser las llanuras aluviales las terrazas fluviales o los deltas como por ejemplo el delta del Evo también existe otro tipo de modelado que sería aquel que se llama como paraguas subterráneas donde su acción geológica pasa de dos tipos física o química la física consistiría en erosionar y desgregar el terreno y la química en la disolución por el agua de lluvia de algunos materiales como el yeso la sal común o la piedra caliza estos procesos pueden dar lugar al modelado cárstico que forma galerías y cuevas donde pueden precipitar los carbonatos dando lugar a la formación de estalactitas que son aquellas acumulaciones de de carbonatos que cuelgan del techo estalagmitas que serían las acumulaciones de carbonatos que surgen desde el suelo hacia arriba y las columnas que serían las estalactitas unidas a las estalagmitas formando una columna en la cueva otro tipo de cuadrado es el modelado por el mar donde la acción erosiva del mar se limita a las zonas de contacto con los continentes manifestándose fundamentalmente las costes las formas de abrasión más características son los acantilados las plataformas de abrasión las playas las barreras o cordones litorales los tómbolos y las albuferas y por último tenemos otro tipo de modelado que sería aquel que se lleva a cabo por el viento este tipo de modelado se observa fundamentalmente en zonas desérticas o similisérticas y las formaciones más típicas de la sedimentación eólica son las dunas los loes las rizaduras y los desertos de piedras y arena este tema también se lleva a cabo el estudio de los acuíferos que consiste en el estrato formación geológica de un tipo permeable de roca que posibilita que el agua subterránea circule y ahí se almacene en sus foros y grietas también tienen diferentes zonas o partes como la zona abadosa que es la zona no saturada o de aireación por la que se infiltra el agua la zona saturada que es aquella con todos los huecos ocupados por agua y el nivel feriático que es la parte superior de la zona saturada una sobre explotación de un acuífero es decir una mayor salida que entrada de agua de un acuífero hace bajar el nivel feriático pudiendo provocar la desaparición de humedales o la reducción del caudal de manantiales y la contaminación en los acuíferos puede ser de tres tipos puede ser por procesos puntuales donde solo afectan a zonas muy localizadas véase mercaderos etcétera o por procesos difusos que se provoca una contaminación dispersa en zonas amplias siendo difícil identificar el foco por ejemplo sería el caso de un uso excesivo de fertilizantes y pesticidas respecto a la dinámica marina la constituye en la acción de las olas de los mares y de las corrientes marinas y aquí vamos a estudiar fundamentalmente las olas las mareas y las corrientes las olas son ondas que se desplazan por la superficie de los mares o océanos o ríos y su altura depende de tres parámetros como el viento su velocidad su persistencia y su dirección las mareas son movimientos periódicos y alternativos de ascenso y descenso de las aguas del mar y su origen se encuentra en las atracciones combinadas de la luna y el sol sobre las masas oceánicas recordad que la pleamar es el punto del máximo nivel que alcanza la marea la bajamar es el punto mínimo al que desciende la marea y la amplitud consiste en la diferencia entre la pleamar y la bajamar y las corrientes marinas están constituidas por masas de agua de los mares y océanos que se mueven en una dirección fija y constante respecto a la acción geológica del mar pues fundamentalmente estudiar estos tres puntos el agua del mar tiene una gran fuerza intensiva sobre el litoral como se puede observar en algunas zonas de costa si nos fijamos en la costa esta varía a lo largo de toda la geografía pudiendo encontrar cabos que es la parte de la costa que se adentra de forma aguda en el mar golfos que es la penetración del mar en la costa la bahía que es un golfo de dimensiones reducidas la ensenada la cala la albufera el estuario el delta etcétera y en función de las corrientes marinas se puede llevar material erosionado hacia el mar en ciertos lugares y depositarlos en otros de esta forma se forman acantilados en unas zonas y playas en otras pues con esto haríamos finalizada esta segunda clase virtual de esta tercera evaluación o la cuarta clase virtual de este curso académico 2014-2015 donde hemos visto los puntos más importantes de estas partes de los temas y que acabaremos viendo en las próximas clases virtuales en clases virtuales sucesivas espero que os haya sido de ayuda y animaros a seguir con el estudio y recordad que si tenéis cualquier duda pues podéis ponerse en contacto conmigo para resolverlo un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene hasta luego ¡Gracias!